Buenas, saludos a todos, aquí Auren y en este vídeo os traigo las skins de las dos espadas de Kirito, el protagonista de Sword Art Online, el anime, la serie esta, ¿no? de anime, para el que no lo conozca. Y bueno, aquí están las dos espadas, la negra, la que usa en la mano derecha y la verde, que usa en la mano izquierda. La verdad es que la edición de la negra no la tengo grabada, porque me costó bastante pillar lo que tiene el truquillo este que tiene la espada en la empuñadura, porque son dos piezas, hasta que me di cuenta de que la hoja va por debajo de la empuñadura, de la pieza de la empuñadura, vamos, quemadme un lío, pero el caso es que la tengo aquí ya hecha. Lo que sí os voy a dejar al final del vídeo va a ser la creación de la espada verde, a partir, en el editor de boxeles veréis como cambia la espada modelo del Cube World, en la que tenía yo, cambiándole el aspecto y todo, hasta que se ha convertido en esta, para que veáis de paso el manejo del editor de boxeles y tal, pero así a cámara rápida, ¿no? para que tampoco aburrir. Y en fin, el caso, vamos a pillar las espadas, nos vamos a equipar la verde en mano izquierda y la negra en mano derecha, y aquí estarían las espadas. Además, ¿por qué he querido hacer estas espadas? Pues porque mi avatar de YouTube, ¿no? La foto que tengo ahí del canal, es este personaje, Kirito, con las dos espadas así de espaldas, y bueno, la verdad es que me encanta este personaje, las dos espadas, la serie, todo, vamos, que tenía que hacer este pequeño tributo. Las skins las tenéis en la descripción para descargarlas, recordad, son para espadas de una mano, espadas de una mano, creo que si lo intentáis poner en mazas o en hachas, creo que no va a resultar. Espadas de una mano, y bueno, si tenéis alguna duda acerca de cómo poner skins y tal, os va a aparecer ahora en pantalla el link al vídeo que hice anteriormente, de cómo poner skins, manejar el editor de voxeles, etcétera, para que si queréis le echéis un vistazo y tal. Y bueno, vamos a probarlas un poco, si queréis. La verdad es que yo creo que me han quedado más o menos decentes. Voy a lanzarme contra este. Bueno, estos enemigos son un poco débiles, pero en fin. La verdad es que las espadas me encantan. Fijaos ahí la pose del personaje, cómo se flipa, la verdad es que, joder, parece que sea el de la serie y todo. Si lo habéis visto, si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Es World Art Online, a los que os guste el RPG, bueno, los juegos estos de rol y tal. Es como si fuera World of Warcraft en una serie, unos niños que se quedan ahí, chavales que se quedan ahí atrapados en un MMORPG y tal. Bueno, no voy a embalarme demasiado por el tema, pero en fin. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os recuerdo que ahora a continuación va a la edición de la espada verde. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!